Lo primero de todo tíos es darle las gracias al señor RubialesTV por este pedazo de vídeo que me ha dejado Gracias porque este test server no estaba disponible en EOS y tío, eres la polla de tío nano, en serio, o sea, mucho cuidado contigo ¡Mucho cuidado! Vale, lo segundo, tenemos un lanzallamas tíos, o sea, le voy a dar incluso más importancia que el robot nuevo Pasamos también al robot nuevo, ya que lo acabo de nombrar Típico robot, Jesse, pero maxibucao, está todo fuerte ese Jesse El aspecto, lo digo pues por el aspecto un poco que parece él Mismas armas que el Lancelot, con un salto y a la vez invisibilidad, o sea, es una locura tíos, pero mola mucho, no sé Pinta bien, pinta bien las cosas como son Bueno, en este test server, la verdad, un poco decepcionado, no sé, plan, yo quería jugar y no podía jugar Me ha tocado pedir un vídeo, es que parezca aquí un puto yonkin nano de las drogas Pero bueno, dejando esa parte, me gusta mucho el tema de que no paran Vemos robots pesados nuevos, este es pesado en concreto, ya veis la equipación que lleva, lo tosco que es Y bueno, hasta las armas que le podemos poner molan bastante En nivel 8 se saca 118.000 de vida, 39 km por hora, un espacio para arma pesada y dos para arma media Y luego 20 segundos para habilidad especial Tenemos también, tíos, otra vez la scope, la arma del rayo, que la verdad, es un cacao, tío, creo que está más o menos establecida ya Pero es que esta puta arma, no sé, yo no entiendo cómo lo pone en el Gmail cuando te viene esto del test server Que no entiendo qué pone nano, o sea, pone DPS at 8340M range Es que no entiendo nada, tío, o sea En lanzallamas, volvemos al lanzallamas a nivel 8, aquí pone que hace 5090 de daño por segundo, vale Un rango 300 metros y un reloj de 5 segundos Está de puta madre, no sé, bastante guay Traspasa, esto es una buena noticia y es que traspasa escudo físico Pese a tener escudo físico, a lo mejor láncelo, le vas a hacer daño aunque tenga el escudo físico Y si lleva el escudo shield, vale, el escudo de energía, también vas a poderle hacerle daño No tiene ningún inconveniente hacia él, así que de puta madre Me quedo con las equipaciones de toda la vida Habéis visto que Rubi ha utilizado tanto lanzallamas con score Y también ha utilizado thunder con orcans Evidentemente, el thunder con orcans sigue follándose todo lo que se mueve Entonces, yo pienso que va a seguir siendo pues un robot Con una... es que va a ser un robot muy bueno para ligas altas Y también creo que va a romper bastante temas de estadísticas actuales O sea, por ejemplo, este bot no va a ser por ejemplo como láncelo thunder orcans O sea, tiene salto, puede esquivar trident ya en la lejanía A lo mejor incentiva un poco más el hecho de utilizar incluso menos ancile Para apropiarse más de los metros del enemigo Del terreno enemigo y tal, no se puede estar bastante bien Bueno, de todas maneras os digo una cosa Yo no lo he jugado, así que tampoco puedo deciros muchísimo más de lo que estáis escuchando Y nada, os voy a dejar aquí pues con algunas escenitas del robot A ver qué os parece Hasta entonces, un saludo tíos Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.